Baby, ey, perdí el control, yo Diles que perdí el control, bitch Que nadie me hable de amor Baby, ey, perdí el control, yo Diles que perdí el control, bitch Que nadie me hable de amor Droga en mi paso, escuché la canción Escribo una línea, pura inspiración La otra el esnifo, estoy modo avión No quiero más drama, apago mi phone Nos fumamos uno, blondes Hubo tamaño de un puro Deseas que te lo haga muy duro Que mañana seré uno Pensando en tu culo y tirando atrás off Tú con esos gatos, otra dirección Yo consigo el money, cumplo mis sueños Todo lo he ganado, nada regalado ¿A dónde he llegado? Nadie te ha llevado Yo siempre he callado, pasos agilados Ey, chica esta vez no quiero más tu amor Tengo en mi cuerpo impregnado tu olor Quiero una bitch que mate la pasión Tal vez soy el malo del cuento y tú no Llevando una vida que parecen dos Estaré solo, yo no me controlo No voy a perderme si no hacen tus ojos Entonces me largo con otros Pensando en tu culo y tirando atrás off Tú con esos gatos, otra dirección Yo consigo el money, cumplo mis sueños Todo lo he ganado, nada regalado ¿A dónde he llegado? Nadie te ha llevado Yo siempre he callado, pasos agilados Ah, ah, ah Me vas por comer Baby, ey, perdí el control Yo, diles que perdí el control Bitch, que nadie me hable de amor Baby, ey, perdí el control Yo, diles que perdí el control Bitch, que nadie me hable de amor El control De hombre, perca, que nadie me hable de amor Que nadie me hable de amor Como quédios Quédios Es Y Ir